En la fragua de la escuela, nuestra patria fue formada. El calor de tu enseñanza te infundió vida sagrada, la gloriosa Trinidad que fundara tu heroísmo. Fue la cátedra primera de moral y de sí mismo, pues ayer aquel maestro preparara la conciencia donde había de nacer la soñada independencia. Y es así como cantando tus virtudes allá en nuestro, junto al Padre de la Padre, la figura del maestro que en la escuela se te honra. Por tus hechos, sagros santos, con las letras y las notas encendidas de sus cantos. Y al honrarte recordando tu patriótico heroísmo, el santo sería el maestro, que los dos son uno mismo. La bandera dice patria, que al decirlo se revela, que es el alma de la patria, señalándonos la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!